Y ya sobe Asadó y ahí están los cambios. Pues no, son tres. Y juega el Barça Bay, lo hace arriba cargando, intentándolo. A jugar el Barça en campo rival todos, menos el portero Marc Asadó encontrando el camino hacia adentro. Mira que viene Pocho, mira que la puede tener a Atletic. Llegaba con peligro el Barça, había encontrado el camino por dentro. Intentando ponerse por delante en el marcador. Y de momento la morevieta marca. El que le haga acercarse a los puestos de play-off que le van a ser inaccesibles en la jornada de hoy. Con los resultados que se están dando. Y por eso intenta adelantarse en el marcador al 72 de partido. En Inesports, en Lezama, 1-1 en el marcador. Para la derecha, Álvaro Núñez por detrás, Pocho. Lucas Román Pocho, línea de fondo. Con Marcas Asadó para que el cuero vuelva a llegar a banda derecha. Incorporación una vez más ahora de Álvaro Núñez jugando a Atletic. Que quede clarito, con buen ambiente en las gradas. Y al César, lo que es el César, es un campo que suele ser bastante frío. Lo hace cerquita de la portería de Ivonne Ispizua. El disparo de Juanda sale mordido. Qué bueno el control, qué bonito. Ahora de Pocho, el argentino que se cride dos y no lo consigue. L1 con Miquel Goti, cansado ya con las medias abajo para sacar ese centro al corazón del área. Pocho que tuvo que N para jugar hacia adelante. El Ayo, el de Avilés, jugando con Álvaro. Para llegar al 90, seguramente tengamos otros tres de añadido.